Si, si quieres bájate para ver como se mira cuando fue a 4 wheel, bájate, bájate por aquel lado a ver como se mira, bájate por aquel lado, dale como te bajaste ahorita, dale pa delante, dale pa delante, métele, métele el sonido, dale, métele el sonido y dale pa delante.